Social X es el fósforo con el que se enciende el gas electoral. Los comicios se definen en el terreno digital. Los likes se convierten en votos, las métricas en tendencias, los posteos en mensajes de campaña, los seguidores en votantes, las cuentas en urnas y la comunidad de usuarios en el censo. Pero, ¿es posible usar X para influir en la intención de votos? La revolución de la comunicación a través de las plataformas sociales nos atrapó en la sociedad de la desinformación. La investigación, elecciones y fake news, el fraude está en las redes, se presentó en el marco del Congreso de Investigación y Posgrado organizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Su autora, la periodista y docente de la Facultad de Posgrado de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Yanivis Iseguirre, comentó a ICN Digital que el estudio se basó en la red social X porque ofrece un formato útil para que los políticos posicionen sus mensajes y es una de las principales fuentes que influye en la agenda mediática nacional. Se podría decir que las redes sociales son el quinto poder, pero también tienen un lado oscuro. Jack Dorsey creó Twitter en 2006 como un espacio que fomentara la democracia y libertad de expresión, pero no dijo cómo. Según FastCheck CL, hay siete tipologías de la desinformación, sátira y parodia, contenido engañoso, contenido impostor, contenido fabricado, conexión falsa, contexto falso y contenido manipulado. Todos estos trastornos de desinformación se dan en el escenario político hondureño. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Para manipular la opinión pública o inducir a los votantes, se utilizan prácticas como las cibertropas a través de comentarios que pueden ser positivos para reforzar opiniones afines al gobierno, negativos troleando a críticos con el gobierno o neutrales para desviar la atención. Las cibertropas dan vida a cuentas falsas, con lo que aparece el astroturfing, que es disfrazar una campaña orquestada como el surgimiento espontáneo de la opinión pública. Veamos el uso que hacen de X los precandidatos con más seguidores de cara al próximo proceso electoral. Estos siete precandidatos son los más populares en X. Para efectos del estudio, se priorizó a los primeros cuatro, que en orden de mayor a menor número de seguidores son Salvador Narrala, Ana García, Jorge Calix y Rixi Moncada. Narrala ocupa el primer lugar con un total de 280, entre posteos, reposteos y reposteos con cita. En la tabla vemos que existe una relación directa entre cantidad de posteos y número de seguidores. Si dividimos el número de publicaciones entre 92 días comprendidos en el trimestre evaluado, observamos que Narrala alcanza un promedio de tres publicaciones diarias, Jorge Calix un estimado de 2.8 y Ana García alcanza 2.5. El alcance de los post también se ve motivado por elementos noticiosos. Por ejemplo, la primera en anunciar su precandidatura presidencial fue Rixi Moncada, el 1 de enero de 2024, y fue ella quien obtuvo las mejores métricas. Sin embargo, el número de posteos y la actividad de los precandidatos en X no determina el nivel de interacción. Al hacer la inmersión, se evidencia que la interacción es nula, no tiene como dinámica contestar o comentar. Para medir el sentimiento y diagnosticar la salud de marca de los precandidatos, se utilizó la metodología del escritor Javier Leiva Aguilera. Entre los hallazgos, se constató que Salvador Narrala es el candidato más popular en X. La mayor crítica se enfoca en una personalidad prepotente y bipolar, pero en general su salud de marca es positiva. Ana García ocupa el segundo lugar en precandidatos presidenciales con más seguidores y es muy activa en X. Su mayor crítica se enfoca en el vínculo familiar al narcotráfico. Su salud de marca es notablemente negativa. Jorge Calix se ubica en el segundo lugar de precandidatos con mayor actividad en X. Sus críticos lo perciben como un traidor. Su salud de marca en X es negativa. Sin embargo, fue el mejor evaluado en las menciones de Google Noticias. Moncada es la única que no tiene la cuenta verificada. Aún así, su post de lanzamiento de campaña fue el de mayor alcance. Sus detractores la califican como nepotista y soberbia. En general, su salud de marca en X y Google Noticias es positiva. Con base a los postulados de los autores estudiados, los precandidatos no están haciendo un buen uso de X, siendo un común denominador la nula interacción con sus seguidores un error si se busca hacer clic con el electorado para ganar. La ciberdemocracia decide. Las redes sociales también son redes de poder. Su correcto uso podría hacer la diferencia entre ganar o perder. Políticos como Barack Obama, Donald Trump, Javier Milley y Nayib Bukele han usado esta plataforma como un manual para ganar las elecciones, pues desde que la era digital conquistó el mundo, no hay presidentes sin Internet.